¿Ya? ¿Está grabando? Sí. Señores, nuevamente aquí en el cemeterio, para traerles un contenido. Yo sé que estamos en lo mismo, ustedes no lo reconocen, porque hay muchos que quizás no lo vengan y otros que sí. Pero estamos nuevamente aquí, a ver qué contenido le traemos hoy. Que sale hoy de aquí desde el cemeterio, y luego del otro. Vamos a tratar de ver, si hagamos por lo menos 25 minutos, y nos vamos a hacer otro tranquilo. Así que ya ustedes saben. Entiendes. ¿Dónde era el otro? Por aquí la otra. ¿Es que? Yo no jugo, porque es que es un nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? Eso es arena. Eso no es arena. No sé, no. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ah, no. No, aquí era que estaba... Aquí. Pero mira, ahí ya hay arena. Pero mira, ahí ya hay arena. Un saco. Sí. Tú chupita, venga, ahorita. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Que yo lo cal. Pero ahí era que estaba la otra vez. Y es falso. Con esta etnia que tengo yo, no voy a hacer fuerza. No, es que yo creo que fue aquí no. No, es que yo creo que fue aquí no. La señal llega para mandar mensajes. ¿Puedo usar el Spirit Box entonces? No, porque yo voy a grabar. Ok. Sí. ¿Tú te das cuenta si llega la señal ahí? No hay dos puntos, pero entonces tú te pones a... No, porque para la transmisión tiene que estar de full. No hay dos puntos, pero es que no hay dos puntos. Oye. Yo no tengo una historia, yo no voy a subir a la página, así que ya está. ¡Cállate! ¿Vamos allá, los? Sí. Déjame ver si yo puedo hacer en vivo, ¿sí, no? Señores, estamos aquí haciendo un en vivo. Usted no venga hablando y eso es de ese tres años. Allí este cementerio no lo conocen. Estamos en el en vivo. Hay mucha gente que se une, hay otros que no. Y así sucesivamente. Pero nosotros siempre estamos tratando de ver cómo lo llevamos. Como ustedes pueden ver, la señal está un poquito débil. Por eso no siempre hacemos en vivo desde este cementerio. La señal nada más tiene dos rayitas. Es raro. Ahorita el en vivo de que nos metamos muy para acá. Ahí está funcionando. Ahí está el en vivo. Vamos a ver. Mira, estos son nuevos. Sí. Ellos están haciendo muchas cosas nuevas. Ajá. Porque tú nunca quieres ponerte abrigo. Ya se cayó el en vivo. Ah, o sea que en lo de calor no funciona el en vivo. Entonces, pero lo tengas pendiente. Y mira, todavía tiene dos cosas. Yo voy a seguir recibiendo mensajes, pero no dan para el en vivo. Ok. Bueno, bueno, mensajes. Escríbele entonces a los que estaban ahí en el en vivo. Lo que pasó. Mira, el en vivo se cayó y nosotros vamos a seguir grabando. Normal aquí, en un tiempo. Pero están empagando. Yo creo que es más fácil y güerito. Más fácil y güerito. Aquí había una completa. Una aquí. ¿Un sol? Ajá. No. Claro que sí. Cuando vinimos a aquella vez. Bueno, dices que no. Más, no está allí. Yo sí quisiera yo empezar tres veces. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos trae hoy. El guía. ¿Qué es lo que está ahora? ¿Están viendo? Y él vio, si había algo ahí. No, no, no. Él es como de platicas echadas. Uh-huh. Y eso todo. No, no. No, no. No, no. No estaba ahí. Eso parece que están con tu pie. Eso estaba ahí. Pero esa bien, hermano, es que esa grana no estaba ahí. De la que yo me llevo de hoy, vaya. Mira, de esa, mi madre. Señoras y señores, el cementerio está frío. Esperemos que tranquilo. No te vayan a revolucionar los tines. Vamos a poner un punto, para que tiene racha. No. No, no. 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 ah la mitad y y y i i i i i i no es el tipo de cosas mire esto y también ahí y esta tierra vamos a ver a ver a ver que le pueda pasar a ver a ver pila pila un viaje para no defender eso ganchito yo uso lente pero para leer y que te dijeron lo mío es al revés lo mío es miopía no, pero lo mío es miopía el cuello es el minato 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 y penebroso y que es lo que pasa como fue como que se dio un terremoto y acabo con ah eso ahí para subir si es el minato y que llegaron a tirar las cosas a ustedes es verdad y que llegaron a tirar las cosas a ustedes la vez pasada comenzaron a tirar creo que dijeron lo si yo no sé yo yo y que posearon algo y enojado fue que le dije oye 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 oya oye 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 y e e e e e No, ellos están felices porque el presidente está a favor de ellos. Son las diez, trece franquitos, yo llevo aquí los ocho. Aquí tú puedes hacerle envío otra vez. ¿Qué fue? Vea acá, parte del avión no venía aquí. Eso estaba lleno de arena, parece que ellos lo corrieron para echarle fino hoy. Eso es lo que digo, por eso me lo estoy encontrando como nuevo. Pues de aquel lado son laitano y de aquel lado agazón lo pego. Y la puta vieja. Qué vaina. Si podemos llegar a los veinte minutos aquí en la cámara, ¿verdad Fran? Sí, si llegamos a los veinte minutos aquí en la cámara. ¿No ponen de una pedra también? No, yo tiraron de una piedra a aquella vez. No, es por eso mismo que lo di. No ponen de una pedra. No ponen de una pedra aquí. No ponen de una pedra aquí. Sí, sí. No ponen de una pedra aquí. Bueno, Rosalito y Nuna no les gusta que lo graben. Pero ya, está ahí touré juego. ¿Que yo qué? Que a ustedes no les gusta que lo graben. No, que a yo. Ay, al menos me importa que lo graben. No, pues ya Nuna todo salió a pila ya. No nos ha salido muchísimo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De huevos? Sí, aquí está cámara dos, señores. Gárala ahí. Póralo por aquí. La nube. Aquí está muy alta. Sí, sí, estamos como expuestos aquí. Estamos equititas de ellos, equititas de ellos también. Sí, pero para este lado nosotros casi nunca venimos, para este lado. Es más, yo creo que es la primera vez que pasamos por aquí. Este aceite es sincero, primera vez. ¿Qué? Ve la pared ahí, ve esa la pared. Primer vez que pasamos por aquí. Pues esa pared se está cayendo, Franklin mira. Pues esa pared se está cayendo, Franklin mira. y si a ti te conocen ya en todos los países te conocen a ti ya menos menos aquí en todos los países en todos los países, pero aquí no, tú has salido en todos los países qué? yo lo tengo puede decir qué? una con eso para la casa y es fácil ay, tú no sabes, me mataron con una bolsita ¿hoy? si, esta tarde, fue así de yo para allá arriba nos vamos ahora se la chocaron pero es ahora que ven 18, yo me equivoqué ay, gracias ven mucho te lo sé vito te lo oye ya ahora vien de los ocho puertos jajaja 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 esto es peligroso aquí ven no, no todavía ya no, no todavía, no, no ocuparon por eso yo tengo que buscar, y me lo mira esa varella tan peligrosa mire 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 si Dash mi mire mi mi mire 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 yo Yo no le pongo la mano a eso. ¿Tú estás loco? Ven, pasa la cámara. No, tú tú. Yo no le pongo la mano a eso, no. Andámoslo y muerdo. Yo no le pongo la mano a eso. Póngaselo a ustedes. Mira, de aquí fue que yo. No, 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 no. Los amiguitos sos de mano, eh. No te apuro, no te apuro. No te apuro. ¿Qué estás diciendo? Uno relajando, los actores que están tan tiros, eh. Ponte que tú ni siquiera lo has llamado, ni lo he impuscado, ni le has dicho nada. Alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Póngaselo. Si yo tuviera miedo a esto, ni siquiera me hubiera metido en esto. Entonces, vamos a estar cruzando un pañino así. La gente no le gusta que estemos cruzando, pero a mí más cae. ¿Verdad? Sí. ¿Tú? ¿Qué es lo que yo? Tranquilo. Tranquilo. Que le hagas a José Manuel, que les venga a nosotros, así. De los orejas para que tú veas. Pa' acá. Pero por ahí fue un alcojo de una persona. Se me había algo que se me había. Menelito, ¿vejas ver? Ahí en el montecito. Ah, sí. ¿Eso son huesos, va? Yo no me habia la huesa que ni... Tenía a ver llegar a mirar. Esa es la peli. La bebé, el bebé. el doctor aquí encontró unos, una osamenta expuesta aquí en uno de los nichos no, tamales en un saco lo que yo veo esta sin cheque ahí, si mira donde sale la avispa la avispa? se está descarguido, veintiuno franquilla, mira, veintiuno ya mira por donde va a quedar el peguerito ve, ve a veinte y uno y ves como lleva toda la fila, estaba en verde y dio un fetazo de calle, cayó ahí sale No, no estoy diciendo que van 21 el tiempo La grabación ya van 22 Ya saben mi gente, vamos para el otro ahora Este lo tratamos suave, este lo estábamos relajando como se dieron cuenta en la cama En el celular también se dieron cuenta Y vamos ahora para otro cementerio a ver que encontramos ya Ya hay un periodo de golpe, si bajaron dos, ya va por uno No, pero eso está raro, ya eso está raro Y fue cuando nos pegamos ya en esa menta Parea